es que ya empieza, es que ya caliente ¿qué ha dicho? ¿qué ha dicho? se lo leí de mojada se lo leí de mojada hola, vamos a ver otro vídeo de baby monster hoy toca a Farita, no sé cómo se pronuncia, no la voy a decir por si acaso ¿no me suena este nombre? Farita, de cuando vimos el vídeo de todas a mí tampoco, me suena el de Asa, el de Ruka, el de chiquita no estaba en lo del baile, no se había visto en lo del baile no eran todos, había cinco así y ahora, el de chiquita Farita y también me suena me suena me suena me suena me suena Tiene una voz muy suave como la de Rosé Sí, lo estaba pensando Tiene una voz muy suave No entiendo de música y de voces No sé definirla, pero sí es como diferente O sea, se nota que va a destacar su voz En plan, me ha gustado Sí que es verdad que las otras me sorprendieron más porque eran más... No sé, no se me sorprendieron más Pero me nota muy bien, o sea, va a salir mucho talento de este grupo Nada, nada, se viene otro año de mujeres poderosas Bien ¿Cuándo te van a debutar? No se sabe, ¿no? Yo creo que ya está como... ¿Me dijeron en febrero? Mucho hype, ¿no? Me están poniendo A mí me suenan en febrero, pero... Pero para mí están tardando mucho ya Tranquila, tranquila, mira, yo tranquila Esperamos que os haya gustado Decidnos en los comentarios si sabéis cuándo va a ser la agencia del debut Y pues nada, seguiremos reaccionando a Babymonster Adiós ¡Suscríbete al canal! Adiós